El Museo del Deporte ha llegado a Ciudad Preal hasta el domingo 3 de diciembre en el pabellón de Delhi. Fedi se pueden ver de cerca una selección de piezas que recuerdan algunas de las grandes gestas protagonizadas por los mejores deportistas de todos los tiempos. Animar a todo el mundo estos días hasta el 3 de diciembre que vengan, que va a ser un espectáculo. Tenemos descoches, motos, bicis, balones, camisetas, bueno, todo lo que podéis imaginar, antorchas olímpicas. Se puede jugar hasta el futbolín, quien quiera jugar al futbolín, no, pero es algo espectacular, de verdad, es algo digno de ver. Para el alcalde de la capital, Francisco Cañizares, el hecho de poder ver de cerca todas estas piezas, además de la curiosidad que puedan despertar, nos invita a valorar el esfuerzo que han realizado cada uno de los protagonistas para sobreponerse a las adversidades y alcanzar el éxito. Y eso es lo que consigue este Museo del Deporte. Sentir el orgullo de esas características que tiene el deporte de reto, de consecución de objetivos, de orgullo, de sobreponerse, de conseguir lo máximo. Y eso va a ser muy gratificante para que lo vean los más pequeños y los más mayores también van a disfrutar mucho con la exposición que supone este Museo del Deporte. Las gestiones realizadas por el Ayuntamiento y la Diputación Provincial han permitido que este museo recale en Ciudad Real. Incluso veréis también que las copas que se exhibían en Diputación de cuando nuestro balonmano Ciudad Real también nos las hemos traído y le hemos dejado ahí un pequeño espacio para ellas. Por lo cual, nosotros también estamos muy agradecidos al Ayuntamiento de Ciudad Real, por supuesto, y apoyaremos todas estas iniciativas. Esta Galería de la Fama cuenta con códigos QR y audiovisuales para que los visitantes no se pierdan detalles de la historia de cada objeto. Además, se ha reservado una zona para la exposición de más de 300 fotografías de Manuel Herrera Piña. El acceso al Museo del Deporte es gratuito. El horario de visitas de lunes a domingo de 9 a 2 y de 5 a 9 y media. El acto inaugural estuvo amenizado por un grupo de alumnas del Club Deportivo Rítmica Alegría de Ciudad Real.